Hola, mi nombre es Santiago, vengo de Puebla, México y vine a visitar a mi tía acá en Pensilvania y el día de hoy voy a estar en una experiencia de motocicleta. Es una BMW G650GS. Y cuando regrese les cuento lo que pasó, mi experiencia. Bueno, pues voy a ir junto a mi tío Gringo. Yo voy a ir atrás y pues como dije hace unos cuantos minutos, les cuento mi experiencia al regresar. Ok. 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 de pájaros que iban volando, es la mejor experiencia que he tenido, me encantó y pues se las recomiendo, bueno pero si alguien las puede llevar aprovechenlo porque pues es padrísimo, se siente el aire muy bueno, muchas gracias, adiós, miren mis videos, voy a aparecerles en la noche.